Consideramos que la educación en torno a la materia audiovisual es fundamental para este desarrollo industrial a nivel local que estamos teniendo. Entonces esta idea de volver a acercarnos a la universidad después de haber hecho ya otro tipo de actividades de manera conjunta como fue la diplomatura superior en cine documental que este año finaliza su primer cohorte. Entonces intentamos nuevamente volver a acercarnos, presentarnos con Jorge Álvarez el director del polo audiovisual para volver a gestionar acuerdos y ver de ahora en más cómo seguir con varias propuestas en materia de educación. ¿Hay posibilidades tal vez de que se abra una nueva cohorte de esta diplomatura que ya está en vigencia o bien tal vez alguna otra propuesta? Yo pienso que sí, que será analizable. También por ahí nos han quedado sueltos algunas propuestas de talleres específicos y seminarios específicos más relacionados con lo técnico que en lo que por ahí podemos fortalecer mucho más nosotros como polo como sector de la industria audiovisual a nivel provincial y ojalá podamos tener la voluntad y que exista de parte de la comunidad una... vamos a decir que soliciten nuevamente esta diplomatura o tradición de esta diplomatura en cine documental, pero también estamos muy contentos porque a partir de este año sabemos que está la carrera de grado específicamente la licenciatura en diseño y producción audiovisual y para nosotros eso es importantísimo, para la ciudad, para la provincia es verdaderamente muy importante. ¿Qué repercusiones tuvieron con esta primera cohorte de la diplomatura en cine documental? No, la diplomatura... yo tuve la suerte por ahí de cursar con algunos de los alumnos de algunos módulos que se dieron en la sede del Polo de Isola acá en Río Cuarto y el contenido realmente me parece superador la propuesta en términos académicos y en términos también de capacitación en torno a la materia específica del cine documental creo que es muy valiosa han trabajado mucho, muchísimo mucha gente desde la gestión, los docentes y creo que bueno, me parece que hoy por hoy sé que hay proyectos que están en rodaje, proyectos de documental que son trabajos prácticos finales de un módulo transversal y me parece que los resultados van a estar a la vista tengo entendido también que es responsabilidad dentro de poco generar una muestra junto con la agencia de Cordocultura en el Centro Cultural Leonardo Fabio con la universidad respecto de estos trabajos